Hola a todos y bienvenidos a una nueva y entretenidísima clase de ahoraentiendeingles.com Mi nombre es Matías y soy tu profesor de inglés En la clase de hoy vamos a aprender a utilizar las preposiciones at, on y in En un marco de referencias de tiempo Ya sea para hablar de las horas del día, los días de la semana, las fechas o periodes de tiempo Tal vez como los meses, los años, las edades, etc. Entonces empecemos Como regla fácil, como regla general, no absoluta, pero general En inglés se utiliza at para hablar de las horas del día Se utiliza on para hablar de días y fechas Y se utiliza in para hablar de periodos de tiempo Como los, por ejemplo, como los meses Y los años Ya O también podría ser Sí, los meses y los años Ya, entonces ¿Dónde queda mi menú? Se me perdió el menú Ahí está ¿Y por qué está por debajo? Ah, qué raro esta cuestión, hace lo que quiere Ya, bueno, no importa, vamos a seguir igual Entonces Veamos algunos ejemplos I will see you at five o'clock Te veré a las cinco en punto Entonces Utilizamos at Ya Para hablar de las horas del día Aquí la hora del día es five o'clock At five o'clock A las cinco en punto ¿Ok? Siguiente I work on Sundays Yo trabajo los domingos Utilizamos on Para hablar de días y fechas En este caso es un día Y el día es Sunday Y Sunday es domingo Entonces Yo trabajo los domingos Ya On Sundays Siguiente My birthday is in November Mi cumpleaños es en noviembre Utilizamos in Para hablar de periodos de tiempo En este caso son meses Ya Entonces En noviembre In November Seguimos Se utiliza at En los siguientes casos Ahora ya no estamos hablando De la regla general Vamos a estar hablando De casos más específicos Entonces At night Significa Por la noche I don't like going out at night No me gusta salir por la noche At night Por la noche At the weekend At the weekend Significa El fin de semana Como en el fin de semana Ya Entonces Will you be here at the weekend? Estarás aquí el fin de semana? Entonces At the weekend El fin de semana El fin de semana O en el fin de semana Algo que va a suceder el fin de semana Ya Siguiente At Christmas En navidad Do you give each other presents at Christmas? ¿Se dan regalos entre ustedes en navidad? At Christmas En navidad At the moment At present En el momento Actualmente Voy a decir En este momento ¿Ya? Mr. Brown Is busy At the moment El señor Brown Está ocupado En este momento ¿Ya? At the moment En este momento At the same time Significa Al mismo tiempo Cuando dos cosas suceden a la vez Emily and I arrived at the same time Emily y yo llegamos al mismo tiempo At the same time Al mismo tiempo ¿Ok? Se utiliza In En los siguientes casos In October En octubre Bueno, obviamente esto puede ser noviembre, enero, lo que sea ¿Ya? Y también, por ejemplo, cuando decimos In the 18th century En el siglo 18 ¿Ok? In 1998 En 1998 In the 1990s En los 90 In the Past En el pasado In the Future En el futuro Recuerden que Los meses se consideran periodos de tiempo Los siglos También Los años También Las décadas También El pasado También es un periodo de tiempo El futuro También es un periodo de tiempo In the Winter En el Invierno También es un periodo de tiempo Las estaciones In The Middle Ages En la Edad Media ¿Ya? Se dice In The Morning En la Mañana En o Por la Mañana Pero Cuando queremos Decir El viernes por la mañana Decimos On Friday Morning Y aquí me faltó la G ¿Ya? On Friday Morning In the Afternoon En o Por la Tarde Bueno, si quieren poner plural Pónganlo Pero Pero Cuando queremos decir Por ejemplo El domingo Por la tarde ¿Ya? Decimos On Sunday Afternoon El domingo Por 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 o En la Bueno, esto dice mañana Debería decir Tarde A veces se me escapan cosas Siguiente In the evenings En o por la noche On Monday Evening El lunes Por la Noche ¿Ya? Seguimos Bueno, y esto es Morning Afternoon Evening Y cualquier día de la semana ¿Ya? Ups, me dio a hipo No se utiliza At On In Antes de Las palabras Last Next This O Every ¿Ya? Veamos un ejemplo I'll see you Next Friday Te veré El próximo Viernes No se dice No se dice On Next Friday Ese on No va Porque next Es una de esas palabras Con las cuales No se utiliza At On Ni In ¿Ya? They got divorced Last month Se divorciaron el mes pasado No On Last month ¿Ya? No se pone ¿Por qué? Porque está la palabra Last Y delante de last No se utiliza Ni at Ni on Ni in Entonces Last Next This Y every No se utiliza Estas tres preposiciones ¿Ok? Y aquí no sé Que pasó muy bien En la imagen Va Ay Se quedó pegado esto No A ver A ver si se le pasa A ver si se le pasó Ahí se le pasó Ya Muy bien En inglés hablado Esto quiere decir Esto significa En inglés Coloquial ¿No? En inglés que se En inglés hablado No el escrito El más común ¿Ya? A menudo No siempre Pero a menudo No se utiliza La preposición On Antes de los días Por ejemplo I'll talk to you On Tuesday Te hablaré el martes ¿Ya? Aquí tenemos On Tuesday Pero en inglés hablado A menudo O generalmente Se dice I'll talk to you Tuesday Y las dos frases ¿Ya? Están Gramaticalmente Bien Solo que En inglés hablado Generalmente Se utiliza Esta forma Y vaya Círculo Más feo A ver Bueno ya Ok No estoy aquí Para hacer círculos Tampoco Siguiente I don't go shopping On Monday mornings Yo no salgo De compra Los lunes Por la mañana ¿Ya? Esa frase está bien Como también Se puede decir I don't go shopping Monday mornings Eso también está bien Se puede obviar Ese on ¿Ya? A ver In a few hours En algunas horas In four months En cuatro meses ¿Ya? Aquí estamos hablando Del tiempo que falta Para que algo suceda ¿Ya? Y se dice In Se utiliza La preposición In ¿Ya? In Se pone A Y luego La El término de tiempo ¿No? Ya sea unas cuantas horas Sea un día Sea dos días Sea tres segundos Da lo mismo Meses Años ¿Ok? Entonces Veamos un ejemplo The plane leaves In a few hours In A Y luego Perdón Minutes Aquí tenemos la La medida de tiempo ¿Ya? El avión se va En unos minutos ¿Ya? In a few minutes Muy bien Mary Mary will be back In a week Mary regresará En una semana In A Tal como está aquí arriba ¿Ya? Ahí los dos Y tenemos la medida de tiempo Week He'll be here In a moment Él estará aquí En un momento Tenemos In A Y la medida de tiempo Moment He'll be here In a moment Él estará aquí En un momento También se puede decir In seven months time ¿Ya? Entonces En vez de In a week Ponemos In a week's Time Ya Ahí ¿Ven? In a In a moment's time No se dice In a few minutes Time Tampoco Pero como ven Una medida un poco más grande La semana Sí se puede ¿Ya? Entonces También se puede decir In seven months time Se agrega la palabra Time Tiempo ¿Ya? In a year's time Se agrega la palabra Tiempo Y esto vendría siendo Si lo fuése Me a traducir Literalmente ¿Ya? Sería En el tiempo De siete meses Entonces They are going to Australia In two weeks time Ellos van a Australia En dos semanas Pero si lo traducimos Literalmente ¿Ya? Sería Ellos se van a Australia En el tiempo De dos semanas ¿Ya? Esta palabra Time En español No se utiliza Pero en inglés Sí Y por eso la enseño También se usa In Para decir ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tardaremos en hacer algo ¿Ya? I learned to write In two years O cuánto tardamos En hacer algo Tardaremos O tardamos ¿Ya? I learned to write In two years Aprendí a escribir En dos semanas Perdón En dos Two years Mira Es que como trabajo Solo nadie me ayuda ¿Ya? Así que no se rígan En dos Años Ok Entonces I learned to write In two years Tenemos el In ¿Ya? Para decir ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Dos años ¿Ok? En dos semanas Muy bien Pues Esta ha sido la clase De las preposiciones Add on in Conferencias de tiempo Espero que les haya servido mucho Y por favor Ayúdenme Y compartan este video En todos los lugares que puedan Cuéntenle a sus amigos Cuando vayan a la academia Díganle que hay un profesor Que está medio loco Que es chileno Y que Y que enseña Gratuitamente ¿Ya? Ayúdenme de esa forma Ok Muy bien Nos vemos Chau chau